Al hilo de unir los dos titulares que ha utilizado, que es la economía y la amnistía, yo creo que se está utilizando muchas veces la amnistía para ocultar, para distraer a la ciudadanía de los graves problemas que tenemos. De todas maneras, el tema de la economía es contradictorio, porque así como somos muy críticos y debemos de ser muy críticos con este gobierno y sobre todo con su presidente, y con todo lo que representa el gobierno y el sanchismo, ahí hay datos que son inamovibles, el año pasado fue el 2,5% de crecimiento de PIB en España en el 2023 y tenemos, por primera vez en la historia de este país, 21.250.000 trabajadores en efectivo. Sigue habiendo una tasa de paros, no hay que olvidarla, que es la tasa de paros más alta de la Unión Europea. Es decir, siempre teníamos el colchón, que lo vengo diciendo habitualmente en esta tertulia, el colchón de Irlanda hace muchos años, pero sobre todo de Grecia, y ha desaparecido. Por debajo hemos horadado un poco el tema. Entonces yo creo que muchas veces se está utilizando por medio de los medios de comunicación la amnistía, que es algo que nos preocupa a todos, porque en definitiva es la esencia de romper el estado de derecho en nuestro país, pero sí se está utilizando para ocultar el día a día de muchos ciudadanos españoles que lo están pasando realmente mal. Es decir, que la gente que va a los supermercados padece, digamos, los aumentos de precios considerables, que fundamentalmente los aumentos de precios son en la bolsa de la compra, no en otros servicios. Es decir, a lo mejor no en el gas ni en la electricidad, pero sí en el transporte, o en la compra de servicios, pero sí en el tal. Entonces, es contradictorio. Este gobierno está utilizando muchos platillos para hacer mucho ruido y, digamos, un poco distrarnos, pero es verdad que los frentes se le están multiplicando.